Nuestro planeta está lleno de enigmas que desafían la imaginación. Lugares que no parecen reales y que podrían inspirar películas de ciencia ficción. Son creaciones forjadas por la naturaleza. Se hallan en islas recónditas o en confines de difícil acceso. A veces son obras del ingenio humano, permaneciendo ocultas durante siglos. Hoy embarcamos en un viaje alucinante por rincones insólitos. Desvelaremos los destinos que hacen nuestro mundo tan mágico e inigualable. Glaciar Bogdanovich, Kazajistán Las montañas de Almaty son relativamente fáciles de acceder. Pero en invierno, pueden ser peligrosas por el mal de altura y las avalanchas. Entre estas cumbres se sitúa el glaciar Bogdanovich, que esconde la cueva Oktyabriskaya, una de las más fascinantes del planeta. Recuerda la puerta mágica a una caverna de los relatos orientales. Cada año, aventureros son atraídos por su belleza y misterios. Pero adentrarse en ella es arriesgado, no solo por sus pendientes. Podría producirse un derrumbe parcial o total de la cueva. En su interior, la naturaleza ha esculpido una obra magistral, conjugando hielo, roca y destellos luminosos. Se ha formado una gruesa capa de hielo de color turquesa. En otras zonas, la pared queda cubierta de nieve fina y brillante. El ciclo de derretimiento y recongelación renueva constantemente estas formaciones, haciendo cada visita única. Monte Hua, China También llamado Hua Shan, es una montaña con paredes de roca verticales y pasarelas estrechas. Se caracteriza por sus cinco picos distintivos en los que hay precipicios vertiginosos, tranquilos templos y miradores serenos. Durante siglos, ha sido un lugar sagrado para la práctica del taoísmo. Una serie de senderos abruptos permiten subir a las cinco cumbres de la montaña. Es necesario ascender cientos de escalones a través de un espacio reducido. Aunque también se puede emplear un teleférico para llegar a la mitad del ascenso. Uno de los senderos es el desafiante camino de las tablillas. Lo creó un sacerdote taoísta hace siglos y se refuerza anualmente. La vía se emplea en ambos sentidos, tanto para subir como para bajar. En algunas zonas, donde no caben dos personas, se han tallado escalones en la pared. Culminada esta aventura, se puede seguir hacia el conocido como pabellón del ajedrez. Parque forestal nacional de la montaña Tianmen, China. Se alza como un santuario de maravillas naturales, con caminos serpenteantes, combinados con la arquitectura tradicional y moderna. La carretera de las 99 curvas lleva a la cima de la montaña Tianmen. En la cultura tradicional china, el número 9 se asocia al emperador, el hijo celestial. Así, este camino representa un viaje hacia el cielo. La travesía culmina en la puerta del cielo, requiriendo ascender 999 escalones para alcanzarla. Lago Baikal, Rusia. El invierno en esta masa de agua es una sinfonía de blancos y azules. Una danza entre el hielo y el frío. Originadas por descomposición orgánica, las burbujas de metano se inmovilizan en el hielo, formando patrones artísticos. Conocido como la Perla de Siberia. Este lago no solo es el más profundo del mundo, sino que también es uno de los más antiguos, con unos 25 millones de años. El aerodeslizador sobresale como uno de los medios de transporte preferidos sobre el agua congelada. Dada su ubicación geográfica y magnitud colosal, sus vientos resultan impredecibles y a veces extremadamente fuertes. El Sarma. Un viento frío del noroeste, puede alcanzar intensidades comparables a las de un huracán. El aire frío desciende rápidamente de las montañas hacia el lago, ganando velocidad mientras se canaliza a través de los valles. Puede provocar hipotermia rápidamente si uno no está adecuadamente preparado. Aquí habita la única especie de foca de agua dulce, la nerpa o foca del Baikal, que se puede avistar descansando sobre el hielo. O en las frías aguas. Las cuevas de hielo, esculpidas por las olas que azotan la orilla y por las bajas temperaturas, constituyen otro espectáculo del Baikal. Las estalactitas de hielo cuelgan del techo como un palacio de cristal. Al ser iluminadas por la luz del día, resplandecen con un bello azul celeste. Cataratas submarinas Mauricio Este fenómeno natural se encuentra justo al lado de la Morne Brabant, una península en el sudoeste de la isla de Mauricio. Parece que hay una cascada sumergida bajo el océano. Pero es una ilusión óptica. La plataforma continental cae abruptamente en una profunda depresión. Este descenso, junto con la manera en que los sedimentos fluyen, crea la apariencia de una cascada. Son millones de años de actividad erosiva y sedimentaria los que han dado lugar a esta formación geológica. Parque Nacional Phong Na Khe Bang, Vietnam En este terreno natural se encuentran algunas de las cuevas más alucinantes del planeta. La cueva fluvial Phong Na La cueva fluvial Phong Na Con su sorprendente edad de 400 millones de años, se cuenta entre las más ancestrales de Asia. Su entrada evoca el umbral a un universo mágico digno de una película de fantasía. A lo largo de eones, su interior ha visto moldearse estalactitas y estalagmitas. Otra es la Gruta de Song Dong, una de las cuevas más grandes del mundo. Descubierta en 1991 por un lugareño, no atrajo una expedición hasta 2009. El colapso del techo da paso a la luz solar, fomentando la aparición de pequeñas selvas. En el mismo Parque Nacional, la Cueva de Han En recuerda los enigmáticos pasajes de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Estructura de Richard, Mauritania Oculto en el vasto desierto del Sahara, el llamado Ojo del Sahara es un acertijo geológico. Presenta una serie de anillos concéntricos que forman un diseño casi perfecto. Es un regalo para la vista, con tonos de distintos colores. Inicialmente, se pensó que era el sitio de un impacto de meteorito. Pero los estudios revelaron que es producto de la erosión. Dados los restos prehistóricos hallados en sus depresiones, se piensa que la estructura sirvió como fuente de materiales para herramientas y artefactos. Desierto de Namib, Namibia Con una historia de más de 55 millones de años, es el desierto más longevo del mundo. Su peculiaridad más distintiva es el asombroso contraste entre las dunas doradas y el Océano Atlántico. Entre la neblina matutina, emergen algunas de las dunas más elevadas del planeta. Para las criaturas que pueblan sus arenas, esta bruma es esencial para hidratarse. Aunque desafiante e inhóspito, este ambiente es hogar de una diversidad de vida. Desde reptiles diminutos, hasta mamíferos de gran tamaño. Al desplazarnos hacia la zona norte de este desierto, nos topamos con la Costa de los Esqueletos. Su nombre proviene de los restos de barcos y ballenas dispersos a lo largo de sus playas. La confluencia de las corrientes frías del Atlántico Sur y las cáledas del norte genera condiciones marítimas impredecibles, propiciando naufragios. Los marineros que sobrevivían enfrentaban el cruel desierto, y el hambre se llevaba a innumerables almas. Asimismo, el paisaje de este desierto se adorna con Dead Lay, un lago seco de arcilla flaqueado por las elevadas dunas. La presencia de árboles milenarios infunde una esencia misteriosa. Murieron hace siglos a causa del clima extremadamente árido, petrificados sin posibilidad de descomponerse. Montaña Tianzhi, China Impresionantes formaciones rocosas se elevan superando densas capas de niebla. Esta montaña forma parte del Parque Forestal Nacional de Shang Yie, una de las joyas naturales del mundo. Sirvió de inspiración para las emblemáticas montañas flotantes de la película Avatar. Aunque todas las columnas comparten ciertas similitudes, cada una tiene su propia forma y carácter. Se esculpieron con el paso de los milenios, creciendo sobre ellas un espeso manto de vegetación. En este mismo parque natural se encuentra el ascensor Bailong. Se reconoce como un triunfo de la ingeniería moderna, posicionado entre los ascensores al aire libre más altos del mundo. A poca distancia llegamos a otro prodigio moderno, el puente de Shang Yie. Es uno de los puentes de vidrio más largos del planeta, con vistas del cañón que hay entre los dos acantilados. Cuevas de hielo de Islandia, son formaciones naturales que existen dentro de los glaciares del país. Creadas por la fusión del agua, que fluye a través de los glaciares, tallando túneles y cavidades. Durante el invierno, cuando las temperaturas descienden y son más estables, es el momento más seguro para explorarlas. Los techos de hielo cristalino, translúcidos y de un azul profundo, proporcionan una sensación casi surrealista. Iglesias de Tigray, Etiopía Resulta asombroso descubrir pequeñas iglesias enclavadas en estos acantilados. En el siglo VI, un santo habría esculpido en la roca la notable iglesia de Abuna Yemata. Está situada en la pared vertical de un precipicio. Para acceder a ella, es imprescindible un ascenso desafiante. Es necesario escalar sobre roca desnuda y pasajes estrechos. En algunos tramos, es necesario escalar sin equipo, apoyándose en hendiduras y salientes de la roca. Monte Roraima Venezuela, Brasil y Guyana Se trata de una meseta que se eleva sobre las selvas de Sudamérica, siendo una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra. Reconoce por sus paredes verticales y su cima plana. Con unos 2.000 millones de años, se considera a Roraima una cápsula del tiempo geológica. Durante la temporada de lluvias, el agua se precipita desde la cima del Tepuy, creando cascadas temporales que caen desde increíbles alturas. Muchas de las especies de plantas y animales de la cima, no tienen presencia en ningún otro rincón del planeta. En su superficie, formaciones rocosas inusuales, valles y estanques componen un paisaje que parece de otro planeta. Pozo de Darwaza, Turkmenistán Oculta en el desierto de Karakum, hay una caverna que arde llamada la Puerta del Infierno. No está claro cuál es su origen, aunque se piensa que pudo ser el resultado de una mala exploración geológica. Una teoría sugiere que en 1971, geólogos soviéticos buscaban gas natural, cuando el suelo cedió, formando un gran cráter y liberando metano. Para contener el gas, decidieron encenderlo, pensando que se apagaría, pero ha ardido durante décadas. Salto Ángel, Venezuela Este salto de agua es el más elevado del planeta, ubicado dentro del Parque Nacional Canaima. Mientras muchas cascadas provienen de ríos, el Salto Ángel emerge de un Tepuy, mesetas típicas de esta región venezolana. Los indígenas Camaracotos lo llamaron Querepacupayvená. Con una caída libre que parece surgir de las nubes, crea una bruma etérea al colisionar con las rocas. Kilauea, Estados Unidos En la isla grande de Hawái, resplandece este volcán, uno de los más activos de la Tierra. Sus erupciones suelen ser del tipo efusivo. La lava fluye constantemente en lugar de ser expulsada violentamente. El Kilauea está ubicado cerca del mar, y durante una erupción, al expulsar lava, se desencadena un fascinante fenómeno. Cuando la lava entra en contacto con el océano, produce grandes cantidades de vapor. Resultando en explosiones que arrojan fragmentos de roca y vidrio volcánico. La lava se enfría rápidamente con el choque de las olas. Se solidifica y puede formar nuevas extensiones de tierra. Al caer la noche, la lava sigue fluyendo, dejando a la vista rocas iluminadas en una dramática escena natural. Silfra, Islandia En el corazón del Parque Nacional Zingvelir, yace una fisura submarina de inigualable belleza. Aquí, las placas tectónicas de América del Norte y Eurasia convergen, y se alejan lentamente. Al bucear en la grieta, los aventureros tienen la oportunidad única de tocar dos continentes al mismo tiempo. Gracias a su agua increíblemente clara, que fluye desde los glaciares, es uno de los destinos de buceo en aguas frías más sobresalientes a nivel global. Moorea, Francia Se trata de las islas más espectaculares de la Polinesia francesa. La definen montañas volcánicas, playas idílicas y resorts de lujo. Pero también tiene zonas de difícil acceso en el interior. Adentrándose en el mar, se tienen experiencias difíciles de creer, como el encuentro con ballenas y sus crías. U observar en su hábitat natural a rayas y tiburones. Algunos nativos polinesios, amantes de la naturaleza y el mar, se han hecho amigos de estos fascinantes animales. Cenote dos ojos, México Dos cenotes interconectados muestran aguas cristalinas, cuevas y formaciones geológicas subacuáticas. Es uno de los cenotes de la península de Yucatán, donde hay miles de estos pozos de agua. El cenote dos ojos, forma parte de uno de los sistemas de cuevas subacuáticas más grandes. Únicamente los buceadores acreditados pueden adentrarse en estas cuevas oscuras. Con su claridad inmaculada, el agua simula una sensación de flotar en el aire. Una ilusión de levitación solo e interrumpida por las burbujas. Se observa vida acuática, estalagmitas y estalactitas. Encuentro de las aguas, Brasil Uno de los fenómenos naturales más cautivadores del mundo ocurre cerca de Manaus, capital de Amazonas. El río Negro y el río Solimoés convergen pero demoran en mezclarse, produciendo un contraste visual. El río Negro, de aguas oscuras, corre junto al río Solimoés, de tono barroso y marrón, manteniéndose sin fusionarse. Esta peculiar división fluvial surge por las diferencias en temperatura, velocidad y densidad entre ambos ríos. El río Negro es más lento y cálido, mientras que el río Solimoés es más frío y veloz. Ambos retienen su carácter único hasta que se unen más adelante, formando el poderoso río Amazonas. Gran fuente prismática, Estados Unidos Ubicado en el Parque Nacional de Yellowstone, es un manantial termal con un despliegue de colores azules, naranjas, amarillos y verdes. Es la fuente termal más grande de Estados Unidos y una de las más grandes del mundo. Ha cautivado a los visitantes desde su descubrimiento en los primeros días de exploración de Yellowstone. Si bien sus condiciones son extremas, es un hábitat propicio para bacterias y microorganismos. Volcán Kelimutu, Indonesia En su cumbre reposan tres lagos de cráter. Varían en color, desde azul a marrón, dependiendo de la actividad volcánica y la posición solar. Tigu Ata Mupu, de color azul, es el lago de las almas de los ancianos. Tigu Nua Muriko Ofa, de tonos verdes y azules, de las almas de jóvenes y doncellas. Tigu Ata Polo, de color rojo o marrón, el lago encantado. Gran Buda de Lashan, China Desde los acantilados, con vista a la unión de tres ríos, se erige como un emblema de la devoción religiosa y el antiguo arte chino. Es la estatua tallada en piedra de Buda más grande del mundo. Más allá de su cuerpo inmenso, lo que verdaderamente irradia es su mirada. Ojos cargados de compasión y sabiduría. Bajo la dirección del monje Hai Tong, en el siglo VIII, su construcción se desplegó a lo largo de casi 90 años. Cerca del gran Buda de Lashan, se encuentra una misteriosa cara de Buda, descubierta en la provincia de Gizu. Fue tallada en la cara de una montaña y ha permanecido relativamente desconocida por siglos. Lauterbrunnen, Suiza En medio de los Alpes suizos, esta pintoresca aldea descansa en un valle de ensueño. Se dice que Tolkien se inspiró en Lauterbrunnen para crear Rivendell, el refugio élfico en el Señor de los Anillos. Aislada por altas paredes rocosas, esta localidad es renombrada por sus cascadas que se precipitan desde las montañas. Su paisaje está salpicado de tradicionales chalets suizos, prados verdes y serenos pastizales. Todo ello bajo la constante vigilancia de los picos alpinos. Cráter Barringer, Estados Unidos También conocido como Meteor Crater, marca el lugar donde un meteorito impactó hace 50.000 años. Daniel Barringer, un minero y empresario, fue uno de los primeros en sugerir que fue producto de un impacto meteorítico. Durante la preparación para las misiones Apolo, la NASA utilizó este cráter como campo de entrenamiento para sus astronautas, dada su similitud con los cráteres lunares. Tiene paredes abruptas, donde se aprecian estratos de roca al descubierto y un contorno bien definido. Trang An, Vietnam En el norte de Vietnam se extiende este paisaje kárstico, protagonista de grandes producciones cinematográficas. Se distingue por ríos que serpentean a través de amplios campos de arroz. Las pequeñas embarcaciones permiten observar las torres kársticas. Apareciendo cuevas interconectadas por ríos subterráneos. Algunas lo suficientemente grandes como para explorarlas. Al salir al exterior, surgen rutas que llevan a templos y pagodas distribuidos entre montañas y valles. Templo del Monte Fangjing, China Se sitúa en la cima de Fangjing, que es el pico más alto de las montañas Wuling. Consta de dos templos, el Templo del Buda y el Templo Maitreya. Están construidos en la cima, conectados por un puente que atraviesa una gran grieta. Para llegar, los visitantes deben subir casi 9.000 escalones. En el budismo chino, la montaña es considerada el lugar de iluminación para el Buda Maitreya, el Buda futuro. Cuevas de Guaitomo, Nueva Zelanda Estas cuevas, con más de 30 millones de años de existencia, han sido cuidadosamente moldeadas por el agua y el tiempo. Son un tesoro subterráneo en el que ocurre un espectáculo luminoso. Miles de gusanos luminescientes transforman la oscuridad en un cielo estrellado. Son de la especie Aracno-Campa luminosa, que emplea su brillo para atraer a sus presas. Sijirilla, Sri Lanka Encaramada en una colosal columna de roca, yace una fortaleza y ciudadela de tiempos antiguos. Escaleras adornadas con garras de león talladas en la roca guían hacia la cima. La forma única de la roca, con su cima aplanada, es óptima para erigir una ciudadela. Se cree que Sijirilla fue construida por el rey Kasyapa en el siglo V como su nueva capital. Desde su altura, se contempla el verdoso paisaje de Sri Lanka. Lago de las medusas, Palaos Durante miles de años, el aislamiento de este lago ha dado origen a especies animales únicas. Sus aguas, son el refugio tranquilo para miles de medusas inofensivas. Están en constante movimiento, migrando en busca del sol. Desde el último periodo glaciar, quedaron confinadas en el lago y han seguido un camino evolutivo único. Lago Geyser, Rusia Ubicado en las montañas de Altai en Siberia, estas brillantes aguas color turquesa contrastan con los bosques que la rodean. No es un geyser tradicional, sino un lago con manantiales submarinos. El fondo está cubierto de una capa de arcilla azul. Con las erupciones periódicas del manantial, el diseño de la arcilla se altera y se observa una apariencia distinta. Desierto Florido, Chile Es un asombroso fenómeno natural, considerando que ocurren en uno de los desiertos más inhóspitos del mundo. A pesar de su habitual paisaje estéril y desolado, en ciertas épocas, tras las escasas y valiosas precipitaciones, Atacama se transforma en un manto de colores vivos y brillantes. Una variedad de flores eclosiona, mostrando un fugaz pero deslumbrante espectáculo. Las vastas extensiones de arena y piedra se ven interrumpidas por tonalidades rojas, amarillas y lilas. Piscina del Diablo, Zambia En el límite entre Zambia y Zimbabue, donde el río Zambeze se precipita con furia, se encuentran las imponentes cataratas Victoria. Su nombre local, Mosi-oa-Tunia, traducido como el humo que truena, describe de forma vívida el rugir del agua y la bruma visible desde larga distancia. Justo al borde de estas caídas, se forma una singular piscina natural llamada la Piscina del Diablo. Así, durante ciertas épocas del año, permite a los visitantes más intrépidos darse un baño y asomarse al abismo. Cataratas de Islandia Las cataratas islandesas tienen una apariencia totalmente distinta en invierno. Esta es Godafoss, apodada la Cascada de los Dioses por la leyenda que relata el arrojo de ídolos paganos en sus aguas. En Skogafoss, las aguas caen libremente fusionándose con la nieve y el hielo acumulado. Se dice que el primer colono vikingo en el área, Trásito Rolfsson, enterró un tesoro en una caverna detrás de la cascada. En Gullfoss, el agua que fluye se congela en formas caprichosas. El manto nevado circundante contrasta con las aguas oscuras del río Esvitá. La apariencia de Gengifoss es única, con capas rojas y basalto oscuro en su cañón. Son capas de arcilla que señalan alternancias entre erupciones volcánicas y sedimentación. Caño Cristales, Colombia Por esta apariencia colorida es denominado el Río de los Cinco Colores. Un tesoro de la serranía de la Macarena, dominado por un vívido tono rojo que resalta ante el verde del paisaje. En la temporada de lluvias, la planta acuática Macarena clavijera se tiñe de un rojo intenso. El río, entonces, brilla en colores de amarillo, verde, azul y negro. Un centro comercial de renombre espera a los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Singapur. La Rain Vortex es su emblema, una cascada interior que cae desde un orificio en el techo. Alrededor, en el Jardín Forest Valley, crecen cientos de árboles y plantas, creando un oasis en medio del bullicio. Burraja Ampat, Indonesia Tiene el prestigio de ser uno de los destinos de buceo más impresionantes. Es un archipiélago compuesto por cientos de islas e islotes. Pertenece al Triángulo de Coral, epicentro de la biodiversidad marina más abundante a nivel mundial. Se cree que hay tanta fauna marina porque se superponen especies de los océanos Índico y Pacífico. Milford Sound, Nueva Zelanda Dentro del Parque Nacional Fjordland, en la costa suroeste de la Isla del Sur de Nueva Zelanda, descansa este espléndido fiordo. Rodeado de acantilados y picos boscosos, con cascadas cayendo desde lo alto. Milford Sound es uno de los lugares más lluviosos del mundo. Tras un aguacero, cientos de cascadas temporales brotan de los acantilados. Entre la fauna de sus aguas, los delfines nariz de botella nadan con gracia. Cráteres de Oahu, Estados Unidos Las erupciones volcánicas explosivas que ocurrieron en esta isla hace miles de años crearon una serie de enormes cráteres. Se cree que la del cráter Diamond Head fue una erupción corta pero potente. Otro cráter es el Coco, que según la mitología hawaiana, se formó tras un ataque a Pele, diosa de los volcanes. Islas Feroe, Dinamarca Es un conjunto de islas volcánicas con paisajes verdes, acantilados abruptos y singulares rocas. Destaca Zordagswaden, el lago más grande del archipiélago. Sólo un delgado acantilado lo separa del inmenso océano atlántico. Elevándose desde el mar, el acantilado de Sudroi es habitado por distintas especies de aves y golpeado constantemente por las olas. El perfil dentado y afilado define al acantilado de Millencur. Dos pilares rocosos unidos por un arco emergen del océano, definiendo a Drangarnir. Fiordo de Geiranger, Noruega En las entrañas de Noruega, se despliega esta maravilla natural de montañas accidentadas y aguas sosegadas. Es un destino turístico popular, pero conserva su belleza virgen. En un caudal imponente, la cascada Siete Hermanas cae hacia el abismo. Los cruceros que navegan por sus aguas, algunos colosales, permiten a los visitantes tener vistas sublimes. Moviéndonos hacia el sur desde este fiordo, el lago Lovatnet aparece ante nosotros. Considerado uno de los más hermosos de Europa, con sus aguas glaciares de un intenso azul. Cataratas Bangyok, China y Vietnam Son un vistoso conjunto de cataratas situado en el río Khoai Son, que marca la frontera entre China y Vietnam. Están alejadas de grandes núcleos de población, no siendo fácil llegar a ellas. Se dividen en tres niveles, pudiéndose observar desde las balsas de bambú que acercan a los visitantes a sus caídas. Petra, Jordania La ciudad perdida de Petra fue la capital del reino nabateo. Su excepcionalidad radica en su arquitectura esculpida directamente en las paredes rocosas de cañones coloridos. Su construcción más icónica es Al-Gasner o el tesoro. Es la primera estructura a la que llegan los visitantes tras recorrer el SIG, un estrecho cañón. Su fachada está adornada con intrincados detalles y diseños. A pesar de su nombre, se cree que el tesoro fue una tumba o un templo y no un lugar donde se almacenaran riquezas. Lagos de Plitvice, Croacia Cascadas, lagos y árboles densos forman esta exhibición de la naturaleza croata. La acción del agua sobre roca caliza y dolomita generó barreras naturales que resultaron en lagos escalonados. El sistema consta de muchos cuerpos de agua pequeños, pero hay 16 lagos principales, divididos en superiores e inferiores. Colinas de Chocolate, Filipinas En Bohol, asoman estas colinas que se asemejan a colosas gotas de chocolate sobre un tapiz verde. Adoptan una forma cónica casi perfecta, cubiertas de hierba verde durante la mayor parte del año. Existen diversas teorías sobre su formación, desde la erosión hasta actividades volcánicas o marinas. Una leyenda local sugiere que son fruto de las lágrimas derramadas por un gigante llamado Arogo, por su amor perdido, Al-Loya. Desierto de Danakil, Etiopía La actividad tectónica y volcánica distingue a este paraje como uno de los ambientes más inhóspitos y calurosos del mundo. Se sitúa en la triple confluencia de tres placas tectónicas, lo que da lugar a grietas en la tierra, géiseres y una constante renovación geológica. Las fumarolas y las pozas burbujeantes revelan la intensa actividad geotérmica que subyace en el subsuelo. Resalta el volcán Erta Ale, característico por su cráter con un constante lago de lava. Una particularidad poco vista en el mundo. San Juan Parangaricutiro, México En este rincón, la naturaleza despliega su poder, complementado por el drama y la determinación humana. El volcán Parangaricutín hizo su aparición en febrero de 1943, liberando humo y lava que enterraron al pueblo cercano, también llamado Parangaricutín. Lo único que queda es la Torre del Campanario y parte de la fachada de la iglesia del otro poblado cercano, San Juan Parangaricutiro. La comunidad se vio obligada a evacuar y fundaron Nuevo San Juan Parangaricutiro, simbolizando un pueblo que resistió su final. Canal de Corinto, Grecia Gracias a esta obra maestra de la ingeniería, el Golfo de Corinto y el Mar Egeo, se conectan, separando la península del Peloponeso del territorio griego adyacente. Es una vía acuática sorprendentemente estrecha, rodeada por altas paredes rocosas. Solo embarcaciones de tamaño reducido pueden atravesarlo. Viaducto de Landwasser, Suiza Naturaleza e ingeniería convergen, esculpiendo un prodigio en el corazón de los Alpes suizos. Los trenes aparecen a través de un túnel y se desplazan por este viaducto pétreo, que se eleva sobre el río Landwasser. Posee seis arcos, con un diseño que armoniza con el paisaje montañoso. Concluido en 1902, se emplearon métodos innovadores, dada su ubicación remota y elevada. Mar Muerto, Israel, Jordania y Palestina Con cualidades más de lago que de mar, este cuerpo de agua se asienta en el punto más bajo de nuestro planeta. Irradia tonalidades azules, acompañado de blancas formaciones salinas en sus orillas. Exceptuando microorganismos, la elevada salinidad impide la vida, proporcionando aguas increíblemente transparentes. Esta concentración elevada de sal, da lugar a estructuras cristalinas en las costas y en las partes menos hondas. Hallstatt, Austria Se trata de un pueblo emplazado a orillas del sereno lago Hallstatt, rodeado de montañas alpinas. Durante los meses invernales, el manto blanco de la nieve cubre los techos inclinados de sus edificaciones. Las construcciones de madera, ricamente detalladas, se complementan con las estrechas callejuelas. Pagan 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 Es la antigua capital del reino de Pagan, renombrada por albergar más de 2.000 templos y pagodas. Del paisaje, brotan estas edificaciones, luciendo estupas doradas, murales y finos detalles en piedra. Aunque predominan construcciones budistas, hay templos hindúes que marcan la transición religiosa en la región. Tumpak Segbu Indonesia Rodeada de una rica vegetación, esta cascada fluye magníficamente en la isla de Java. El agua cae desde el borde del cañón en delgados hilos luminosos. La región donde se encuentra Tumpak Segbu es geológicamente activa. De hecho, desde ciertos puntos de la cascada, se puede obtener una vista clara del Monte Semeru, uno de los volcanes javaneses más altos y activos. Cañón de Estutlágil, Islandia A través del impactante poder del río Jokulzá Adal, este desfiladero ha tomado forma. Paredes de basalto que se alzan a ambos lados. Revelando columnas hexagonales similares a las torres de un castillo. Las erupciones volcánicas de antaño dieron origen a estas formaciones únicas, producidas al solidificarse la lava con rapidez. Lago Meke, Turquía Este cráter se originó tras la erupción de un volcán hace unos 4 millones de años, y con el tiempo, se inundó. Posteriormente, hace unos 9.000 años, una segunda erupción dio lugar a otro cono volcánico en el centro del lago. Por tanto, lo que se observa es un cráter dentro de otro cráter. Una singularidad en los lagos volcánicos. Civita di Bagnoregio, Italia Bautizado como la ciudad que muere, por el desgaste del suelo que lo rodea, este pueblo preserva su alma medieval. Reposando sobre una plataforma de toba volcánica, las fuerzas del viento y la lluvia la desgastan con el tiempo. Dado el deterioro constante de la roca, el poblado enfrenta el riesgo de desaparecer. Un largo puente peatonal es la única vía de acceso. En el pueblo, estrechas vías llevan a una iglesia, admitiendo solamente peatones, bicicletas y motocicletas. Whitehaven Beach, Australia Dentro de la gran barrera de coral, este santuario natural se cuenta entre los destinos más hermosos. Su arena, de un blanco puro y radiante, contrasta con las tonalidades turquesas y esmeraldas del océano. A medida que las mareas cambian, se forman remolinos de colores en el agua. Gracias a su composición del 98% de sílice puro, las playas brillan con una blancura deslumbrante. Gran agujero azul, Belice Con un atolón coralino como marco, este sumidero oceánico repela un abismo azul en las aguas del Caribe. Se especula que se formó hace unos 15.000 años tras el derrumbe de una caverna subterránea. Avanzando en el tiempo, el mar inundó este abismo, convirtiéndolo en el fascinante cenote marino que es hoy. Es un destino predilecto para los entusiastas del buceo, quienes pueden explorar sus profundidades. Su rica biodiversidad incluye delfines y tiburones. Bahía de Ha Long, Vietnam Del océano surgen altas formaciones de piedra caliza, evocando la imagen de dragones adormecidos. Cada isla está cubierta de vegetación selvática. Formándose pequeñas playas en algunas. En la zona también existen cuevas y grutas intrincadas que empezaron a ser visitadas por turistas franceses en el siglo XIX. Viñedos de la Vaux, Suiza A la vera del lago Le Mans, estos cultivos representan uno de los espectáculos culturales más asombrosos de Suiza. Las vistas son de terrazas ondulantes, con el lago azul de fondo y las montañas alpinas en la distancia. Durante siglos, la Vaux ha cultivado la vid, resultando en vinos de distinguida calidad. Originándose en la Edad Media, fueron los monjes benedictinos y cistercienses quienes sentaron las bases de las terrazas y comenzaron la producción vinícola. Cañón de Itaimbeziño, Brasil Descansa en el Parque Nacional de Aparados da Zerra, entre las tierras de Santa Catarina y Río Grande do Sul. Se consagra como el cañón más emblemático y visitable del parque, convirtiéndose en el momento cumbre para quienes lo exploran. Nació de la constante labor erosiva del río Perdices, a lo largo de incontables años. El entorno circundante al cañón se haya envuelto en un espeso manto del bosque atlántico, hogar de árboles milenarios y especies exclusivas de la región. Cataratas de Iguazú, frontera de Argentina y Brasil La extensión predominante de estas cataratas se asienta en tierras argentinas. Aún así, el panorama desde el flanco brasileño es igual de impresionante. Las cataratas del Iguazú engloban cerca de 275 caídas de agua. Entre todas, la garganta del diablo resalta por su magnitud. Genera elevadas columnas de bruma que son visibles a lo lejos. Monument Valley, Estados Unidos Un panorama amplio se abre con gigantes estructuras de tono rojo ocre que brotan del terreno desértico. Se ubica en los confines de la Reserva Navajo, teniendo un valor sagrado para esta comunidad indígena. La razón del intenso color rojo es el óxido de hierro de rocas que se han desgastado con el tiempo. Bahía de Cotor, Montenegro Representa lo que una vez fue el cañón del río Bokel, ahora sumergido. Rodeada por fuertes murallas, la ciudad de Cotor es un intrincado laberinto de época medieval. A orillas del agua, Perast, un reducto de historia ostenta su encantador paseo marítimo. Frente a Perast, dos islas surgen desde las aguas transparentes. San Jorge, con su monasterio centenario. Y Nuestra Señora de las Rocas, una isla artificial que guarda una iglesia con el mismo nombre. Grand Falls, Estados Unidos La singularidad de su apariencia le ha concedido el nombre de cataratas de chocolate. Se hallan en regiones administradas por la Nación Navajo. Aunque no lucen así todo el año, las lluvias les dan una apariencia única entre todas las cataratas. El río Little Colorado lleva consigo arcilla y sedimentos que tiñen el agua de marrón chocolate. Corón, Filipinas Entre los destellos más impresionantes del archipiélago filipino se encuentra esta isla. Alberga rocas cársticas cubiertas de arbustos y árboles. La Laguna Gemela es uno de los lugares donde más se navega. Rodeada por aguas increíblemente cristalinas que permiten observar la vida marina. Gargantas del Verdun, Francia Uno de los tesoros naturales más notables de Europa son estos cañones. Apareció en las guías turísticas francesas en la mitad del siglo XIX y comenzó a ser conocido fuera del país en el siglo XX. Los altos cañones que hoy admiramos son el resultado de la lenta pero constante erosión realizada por el río Verdun. Troll Tunga y Preikestolen, Noruega Troll Tunga Troll Tunga es una roca alargada que se proyecta horizontalmente desde la montaña. Suspendida sobre el lago Bringe Dalsvadnet. Estar de pie en su borde puede ser un verdadero desafío para aquellos que temen a las alturas. Troll Tunga No muy lejos está Preikestolen, desde donde se contempla el fiordo de Lise. Su forma plana se atribuye a la última era glacial y al constante congelar y descongelar del agua. Ojo de la Tierra, Croacia Se trata de un lago cárstico con el aspecto de un ojo azul. Es una de las fuentes esenciales del río más extenso de Dalmacia, el Cetina. Se han realizado expediciones de buceo, aunque se desconoce su profundidad exacta. Islas Azores, Portugal Cada una de estas islas del Océano Atlántico tiene su propio carácter, pero todas comparten cráteres, lagunas y una frondosa vegetación. En la isla de San Miguel, pequeños lagos nacen en cráteres de volcanes extintos, flanqueados por lagos aún más grandes. Frente a la costa, el islote de Vila Franca do Campo, forma parte de un volcán submarino que emergió. La fuerza del mar desgastó sus bordes, dándole esta forma circular con una piscina natural en su interior. Bosque de bambú de Arashiyama y Sagano, Japón En la prefectura de Kioto, entre templos antiguos, se ubica un remanso de tranquilidad. El bosque resuena con el melódico siseo del viento, apreciado por muchos como una sinfonía natural. Los rayos solares se filtran tímidamente entre altas columnas de esmeralda. Altos cañaverales de bambú se elevan hacia el cielo, creando un techo natural que oscila suavemente con el viento. Golfo de California, México A este lugar se le conoce como el Acuario del Mundo, y es el escenario del extraordinario salto de las mantas móbula. Se alzan fuera del agua, impulsándose con sus aletas pectorales, realizando acrobacias aéreas. Podría ser una forma de comunicarse o una fuente de entretenimiento. Aunque se ha investigado a estas criaturas, aún queda mucho por descubrir sobre su comportamiento y patrones migratorios. Castillo de Neuschwanstein, Alemania Asentado en los Alpes Bávaros de Alemania, destila la esencia de un cuento europeo tradicional. Se cree que es la inspiración para el Castillo de la Bella Durmiente. Fue encargado por el rey Luis II de Baviera en el siglo XIX. Apodado como el rey loco o el rey soñador, dejó Neuschwanstein como un refugio íntimo y una oda a Richard Wagner, su compositor favorito. Bahía de Fang Nha, Tailandia Es un destacado paraje tailandés, situado en el mar de Andaman, al noreste de Puget. Posee aguas serenas, bosques de manglares y rocas verticales cubiertas de verde. Un emblema de la bahía Scott Tapu o Isla James Bond, que ganó fama mundial gracias a la película de 007 El Hombre de la Pistola de Oro. Su base angosta y cumbre plana lo han consolidado como un punto imperdible para los paseos en barco. Koh Pan Yi, Tailandia Sosteniéndose sobre pilotes, esta aldea es refugio de pescadores, en su mayoría de tradición musulmana. Fue fundada a finales del siglo XVIII por nómadas malayos. Los hogares, las tiendas y las escuelas se alzan sobre el mar, interconectados por pasarelas de madera. Sobresalen los campos de fútbol flotantes, prueba de la pasión deportiva de la comunidad. Los construyeron los jóvenes del pueblo, inspirados por la Copa del Mundo de 1986. Lago Bled, Eslovenia Entre los Alpes Julianos, brilla con aguas esmeraldas, abrazado por frondosos bosques y elevadas montañas. En medio de este remanso alpino, una isla resguarda la encantadora iglesia de la Asunción, un monumento centenario. Cuenta la leyenda, que si se hace sonar su campana y se pide un deseo, se hará realidad. Custodiando el lago, el castillo de Bled, reminescencia medieval, se posiciona grandiosamente sobre el acantilado. En épocas pasadas, un dragón era considerado el guardián del castillo, velando por la región y su gente. Playa de los Diamantes, Islandia La costa islandesa presenta un tramo radiante que recuerda el fulgor de piedras preciosas. Pero no son gemas, sino icebergs que han llegado a sus arenas volcánicas. Estos resplandecientes cristales tienen su origen en el glaciar Vatnajokul, uno de los colosos helados de Europa. A medida que las olas los arrastran de regreso a la costa, los icebergs se posan sobre la playa, brillando el sol como auténticos diamantes. Monte Bromo, Indonesia Sobresale entre los muchos volcanes del archipiélago indonesio por ser uno de los más activos. Se magnifica por la caldera circundante y el constante humo blanco que emana de su cráter. La cercanía a comunidades y su estatus como destino turístico hacen que su actividad volcánica se vigile meticulosamente. Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca, México Anualmente, esta reserva se convierte en el hogar temporal de las mariposas monarcas. Proceden de diversas áreas de América del Norte, anidando en los bosques de Ollamel. Se pueden observar miles de ejemplares buscando agua y alimento, en los troncos de los árboles o en las ramas. Islas Lofoten, Noruega Del mar de Noruega, al norte del país, brotan un conjunto de islas de gran belleza. Con picos montañosos y fiordos profundos. Las aguas de sus playas son frías, pero su pureza las sitúa entre las más limpias del mundo. En verano, el sol de medianoche ilumina el cielo, manteniéndose sin ocultarse. En la temporada fría, las islas se cuentan entre los destinos más privilegiados para admirar las auroras boreales. Al recorrer sus pueblos, se siente la profunda conexión con la tradición pesquera del bacalao. Las tradicionales cabañas de pescadores, llamadas Rorbu, ahora sirven en su mayoría como alojamientos turísticos. Monasterios de Meteora, Grecia Sobre pilares de roca de arenisca se alzan estas formidables edificaciones monásticas. Fueron construidos por monjes a partir del siglo XIV, en busca de un refugio sereno y seguro contra las invasiones. El acceso original a estos monasterios era extremadamente difícil, logrado a través de largas escaleras. Ya no están tan aislados, pero aún son hogar de monjes y monjas que buscan una vida de meditación y oración. Parque Nacional de los Lentoes Maranenses, Brasil En esta reserva natural, inmensas dunas blancas se entrelazan con lagunas de matices azules y verdes. A simple vista, podría confundirse con un desierto, pero las lluvias son frecuentes y abundantes. Bajo el influjo de las lluvias, las dunas ceden espacio a múltiples lagunas. Formándose entre ellas estrechos bancos de arena entre los que se puede caminar. Kauai, Estados Unidos Una de las islas del archipiélago hawaiano. Su paisaje está marcado por los acantilados de Napali, con elevadas paredes y valles angostos. El epicentro de Kauai se distingue como una de las áreas más lluviosas del mundo, con montañas siempre cubiertas de nubes. En áreas como el Cañón Guaymea, se alzan montes con tonalidades rojizas a causa del óxido de hierro. Lago Abraham, Canadá En las montañas rocosas canadienses, este helado lago exhibe notables grietas que lo atraviesan. Es artificial, pero tiene el color azul de otros lagos glaciales. Las fuertes ráfagas de viento suelen arrastrar los cristales de hielo de su superficie. Bajo el manto helado, las burbujas de metano, fruto de la descomposición de materia orgánica, quedan encapsuladas. Huacachina, Perú A la sombra de las dunas del desierto y a pocos pasos de la ciudad de Ica, brilla un diminuto oasis. Como un espejo de agua verde esmeralda, bordeado de palmeras y vegetación, en medio de un entorno árido. La leyenda cuenta que Huacachina emergió cuando una princesa inca, sorprendida bañándose en el río Ica, huyó dejando atrás su espejo. Cappadocia, Turquía Cautiva con sus singulares paisajes de rocas que evocan chimeneas de hadas. Estas estructuras únicas surgieron de la erosión del tuf, una roca volgánica suave. En estos dominios prosperaron civilizaciones como la hitita. Aprovechando la flexibilidad de las piedras, los pobladores esculpieron hogares, iglesias y hasta monasterios. Fee Fee, Tailandia Es un pequeño archipiélago situado en el mar de Andaman. Destacan por sus arenas blancas y aguas cristalinas. De las seis islas principales, Fee Fee Dawn es la más grande y la única habitada. Conocida por la bahía maya, Fee Fee Lej, guarece una playa de herradura enmarcada por altos acantilados. Ganó notoriedad internacional con famosas películas estadounidenses. Se llega a ella desde Fee Fee Dawn, en una travesía en la que se pueden hacer paradas para admirar la vida marina. Santuario de Madonna de la Corona, Véneto Su posición lo convierte en uno de los espacios religiosos más llamativos de Italia. Edificado directamente sobre la pared rocosa del Monte Baldo. Esto le da la apariencia de estar suspendido entre el cielo y la tierra. Durante siglos, los peregrinos han recorrido el camino hasta este lugar apartado en busca de consuelo espiritual. Nusa Penida, Indonesia Esta isla, la mayor de las tres Nusa, se halla a pocos minutos de Bali en barco. Se caracteriza por sus imponentes precipicios. Con playas estrechas bajo paredes rocosas verticales. Y piscinas naturales que pueden resultar traicioneras por las olas que llegan repentinamente. Un paraíso para la vida marina, donde nadan las mantas gigantes. Una de las joyas de Nusa Penida es Keling King Beach o T-Rex. Al examinarla con atención, parece el perfil de un dinosaurio. Parque Nacional de las Secuoyas, Estados Unidos En la Sierra Nevada de California, crecen seres biológicos masivos. Las secuoyas gigantes o Secuoyadendron gigantium. Son los seres vivos más grandes del mundo por volumen. La secuoyas más grande de todas es General Sherman, que tiene una edad de unos 2.000 años. Vinicunca, Perú Bautizada como la Montaña de Siete Colores o Montaña Arcoiris. Esta maravilla geológica se sitúa en los Andes peruanos. Sus estratos multicolores son causados por la combinación de minerales y condiciones ambientales. Puede ser una belleza efímera, ya que durante la temporada de lluvias, la montaña se cubre de nieve, ocultando sus colores. Iglesia de Santa Magdalena, Italia Este templo, en el centro del Valle de Funes, regala panorámicas deslumbrantes. Gracias a los tonos verdes y el telón de fondo de los Dolomitas, es ampliamente reconocida como una de las iglesias más fotogénicas del mundo. Una antigua historia narra que una tormenta depositó una estatua de Santa Magdalena en el sitio donde hoy se erige. Cataratas del Niágara, Canadá y Estados Unidos Es una de las cataratas más colosales del planeta, localizada en la frontera que comparten Canadá y Estados Unidos. Sus aguas rugientes crean un velo de neblina, que combinado con la luz del Sol, suele generar arcoiris. Origenadas por el retroceso de glaciares al término de la última era glaciar, han experimentado una lenta transformación durante más de 12.000 años. Son un conjunto de tres grandes cascadas. Las cataratas americanas y las cataratas velo de novia están completamente dentro del territorio de Estados Unidos. La catarata Horseshoe, la más grande de las tres, ocupa una pequeña porción en Estados Unidos y la mayor parte en territorio canadiense. Río Subterráneo de Puerto Princesa, Filipinas Discurre bajo un substrato calcáreo, a través de una espaciosa cueva antes de desembocar en el mar de la China Meridional. Se considera uno de los ríos subterráneos navegables más largos del mundo. Con paredes cavernosas que exhiben una variada gama de estructuras geológicas. Las diferentes cámaras y secciones de la cueva tienen sus propios nombres basados en la apariencia. Cañón del Antílope, Estados Unidos Se asemeja a un intrincado laberinto de pasajes arenosos con trayectos curvilíneos. Fue formado por inundaciones repentinas que esculpieron y alisaron las paredes. Cuando el sol está en su punto más alto, los rayos solares se filtran, creando haces luminosos. Posee una belleza serena, pero las lluvias pueden causar inundaciones repentinas dentro del cañón. Salares de Makhgadikgadi, Botswana Constituyen una inmensa extensión que en el pasado formaba parte del lecho de un lago ancestral. Ha evolucionado hasta convertirse en uno de los salares más grandes del mundo, con un paisaje que se modifica con cada estación. Durante la temporada de lluvias, las planicies se inundan. Atraen a grandes poblaciones de flamencos que llegan a alimentarse y anidar. También se avistan cebras y ñus que recorren el Salar en una de las migraciones más grandes y menos conocidas de África. Este distrito de Vietnam se ha convertido en un paisaje emblemático gracias a sus espléndidas terrazas de arroz. Se extiende como un sinfín de escalones, trazados con meticulosidad en las laderas montañosas. Durante siglos, las comunidades locales han moldeado estas terrazas, superando desafíos topográficos y creando un lienzo agrícola. Presentan un esplendor verde durante el periodo de crecimiento, que se torna dorado cuando el arroz está listo para ser cosechado. Volcán Igen, Indonesia Dentro del cráter de este monte volcánico, hay un lago ácido de un vivo color turquesa. Las emanaciones de gases sulfurosos que interactúan con el agua son responsables de su acidez y color. El agua exhibe una acidez abrumadora con un pH que se aproxima a cero. Por la noche, el volcán muestra llamas azules debido al azufre que combustiona al tocar el aire. Parque Nacional de los Arcos, Estados Unidos Es un santuario de rocas rojizas y miles de formaciones naturales de arcos de piedra. Aunque las rocas parecen eternas, están en un estado constante de cambio. Se estima que en promedio se desploman uno o dos arcos cada año, mientras que otros emergen lentamente. Debido a su paisaje único, el parque ha sido escenario de películas, siendo la más famosa Indiana Jones y la última cruzada. Y dada su oscuridad y cielos despejados, es un punto óptimo para mirar las estrellas. Dubái, Emiratos Árabes Unidos Partiendo de un humilde puerto pesquero, esta gema del desierto ha ascendido rápidamente a una metrópolis ultramoderna. Es una ciudad insólita por la grandiosidad de su arquitectura. Una de sus hazañas arquitectónicas son las Islas del Mundo, un archipiélago diseñado a semejanza del mapa terrestre. Visible desde el espacio, Palm Jumeirah es una isla artificial con un diseño en forma de palmera. Ascendiendo por encima de las nubes, el Burj Khalifa se distingue como un coloso arquitectónico. Su diseño toma inspiración de la Himenocalis, una flor desértica con pétalos que irradian desde su núcleo. Cañón Fjadralgulfur, Islandia Esta grieta terrestre se engalana con nieve durante el invierno islandés. Pero con la llegada del calor, los colores cambian. Se despliega con paredes que se erigen como gigantes petrificados. A medida que los días avanzan, el río Fjadralgulfur, deslizándose por el cañón, sigue tallando su sendero. Monte Popa, Myanmar Es un volcán inactivo, desde el sagrado monasterio Taung Kalat. Muchos peregrinos acuden a este sitio, viéndolo como un centro de fuerza espiritual. Se le atribuye ser el santuario de los Nats, espíritus mitológicos de gran estima en la mitología de Myanmar. Rodeado de verde y con sus estupas doradas, parece alentar a subir los 777 escalones hasta su cima. Lago del Cráter, Estados Unidos Es el lago más profundo del país, formado hace miles de años tras la erupción y colapso del monte Mazama. La lluvia y el deshielo son sus principales fuentes, lo que le confiere una claridad cristalina. En el centro del lago surge la Wizard Island, un cono de ceniza volcánica cubierto de árboles. Pamukkale, Turquía A partir del depósito del agua subterránea colmada de minerales, estas terrazas adquirieron su forma característica. Su nombre, que significa castillo de algodón, describe su apariencia, con niveles escalonados que parecen hechos de nubes sólidas. Están repletas de aguas termales, que crean espejos naturales que reflejan el cielo azul. Durante siglos, se ha sostenido la idea de que sus aguas tienen virtudes sanadoras. Valle de la Luna, Chile El desierto de Atacama es escenario de algunas de las estructuras naturales más extraordinarias a nivel global. En su interior, este valle despliega un amplio paisaje natural intercalado con dunas y piedras. Las montañas son accidentadas, de tonos dorados y rojizos. Su aspecto, que recuerda a los terrenos lunares, es el que inspira su nombre. Es tan convincente que ha sido utilizado como escenario de pruebas para vehículos destinados a misiones espaciales. Repartidas por el valle, existen varias cuevas naturales, con algunas aún por explorar. El bosque de piedra, China Conocido localmente como Xilin, es un conjunto de formaciones de piedra caliza que se asoman del suelo como agujas gigantes. Crean un paisaje que se asemeja a un bosque petrificado, Donde cada árbol es una torre de roca. La lluvia y el viento las han ido esculpiendo, tallando una especie de laberinto geológico. Salar de Arizaro, Argentina En La Puna, una altiplanicia andina, se extiende un espacioso desierto de sal que parece un lienzo blanco interminable. Emergiendo del manto salino, el cono de Arita, con su forma piramidal perfecta, enriquece el paisaje con una esencia surrealista. La evaporación de lagos prehistóricos es la supuesta causante de la formación de este desierto de sal. Cabaña del río Drina, Serbia Desafiando convenciones naturales y arquitectónicas, esta choza se asienta sobre una roca del río Drina. Ha resistido tenazmente tanto al paso inexorable del tiempo, como a las variaciones climáticas. Su historia comienza con un grupo de jóvenes que en 1968 buscaban un lugar para tomar el sol y decidieron construir un refugio. Pero no está sola. Otras cabañas similares residen en el lago Perucac. En el sur islandés, una playa toma una apariencia inusual durante el invierno. La arena negra es lava, que se enfrió rápidamente al entrar en contacto con el agua. El mismo proceso creó las formaciones de basalto del acantilado. A pesar de esta belleza, es una playa peligrosa. Las olas rompen con fuerza y el reflujo es considerable. Parece un mar calmado. Pero en un instante, su marea violenta irrumpe con rapidez. Enfrente están los islotes de Reinis Drangar. Se narra que estas rocas eran trolls, convertidos en piedra por los primeros rayos del amanecer. Lago Redva, Senegal. Sus aguas varían de un tono rosa pálido a un rosa intenso, dependiendo de la época del año. Este tono resulta de algas que generan pigmentos rojos para absorber mejor la luz solar. Con una salinidad que puede llegar al 40%, es uno de los lagos con más sal del mundo. Hazer Fly, Estados Unidos. Este lugar de Nevada fusiona lo artificial con lo geológico. Surgió en 1917, mientras se perforaban pozos en busca de fuentes geotérmicas. Sin ser sellado adecuadamente, los minerales empezaron a acumularse. El agua térmica, que emana continuamente, es poblada por algas termófilas, otorgando a las rocas colores verdes y rojos. Cueva de Benagil, Portugal. La única forma de llegar a esta cueva del Algarve es por mar. Navegar en barco o remar en kayak es el método más seguro. Un orificio en el techo deja entrar la luz del sol, iluminando todo el lugar. Monasterio suspendido, China. Llamado también Templo Shuang Kong, es un complejo de estancias y pasarelas que se extienden horizontalmente a lo largo de la montaña. Sostenido por vigas de madera que se insertan profundamente en la roca. A pesar de su aparente vulnerabilidad, este templo ha resistido más de 1.400 años, sobreviviendo incluso a terremotos. Es uno de los escasos templos chinos que acogen las tres tradiciones, budismo, taoísmo y confucianismo, mostrando la coexistencia armónica entre ellas. Desierto blanco, Egipto. Yace en la depresión de Farrafra, envuelto por las arenas del Sahara. Los mares antiguos depositaron en la zona capas de tiza y piedra caliza que, con el transcurrir de los años, emergieron. Dada su naturaleza blanda y porosa, las rocas de este desierto tienden a moldearse en formas inusuales. Mina de diamantes Mir, Rusia. Surgió de una explosión controlada en 1955, convirtiéndose en una de las mayores minas de diamantes. Las paredes del cráter dan la impresión de sumergirse sin límite hacia el núcleo del planeta, delineadas por capas concéntricas. Puente de la Junction, Suiza. En Ginebra, Suiza, existe un punto geográfico intrigante donde los ríos Ródano y Arde se unen. El Ródano, que emana del lago Lemán, transporta aguas claras, mientras que el Arde, cargado de sedimentos de los glaciares alpinos, presenta una tonalidad más turbia. Cuevas del glaciar Mendenhall, Estados Unidos. Son corredores creados en el hielo debido al flujo del agua. Mientras el glaciar cambia, así lo hacen también las cuevas. Pueden durar varios meses o colapsar súbitamente, por lo que es importante tener precaución en caso de visitarlas. Ciudad Jardín de Brondwey, Dinamarca. La precisión en el diseño hace de este conjunto residencial un lugar realmente encantador. Cada casa unifamiliar se sitúa dentro de círculos concéntricos y están individualizadas por setos verdes. Este diseño va más allá de lo estético. Busca optimizar el área verde de cada residencia, incentivando la confidencia comunitaria sin comprometer la privacidad. Gruta Azul, Italia. La entrada a esta caverna submarina es bastante estrecha, solo accesible en pequeñas embarcaciones. Bajo el agua, brilla con un azul eléctrico, desvelando un fenómeno luminoso. Se produce por la entrada de la luz solar a través de una apertura subacuática que ilumina el interior. Un centinela solitario en el azul profundo del Atlántico Norte. En este reducto de serenidad se accede por vía marítima, aunque también es posible llegar en helicóptero. La construcción del faro, en 1939, fue una hazaña notable, dada la complicada geografía del lugar. Los constructores tuvieron que escalar los acantilados para establecer una base adecuada para el faro. Migración de cangrejos, Cuba. Es un fenómeno natural asombroso que ocurre anualmente en diversas zonas de la isla. Durante este evento, millones de cangrejos emergen de los bosques para realizar su travesía hacia el mar con el propósito de desovar. El cangrejo Hecarcinus ruricola, con sus vívidos colores rojo y naranja, es el principal actor de esta migración. Durante su travesía, es común que crucen carreteras, lo que lamentablemente resulta en la muerte de muchos de ellos bajo las ruedas de los vehículos. Seongzan, Ichulbong, Corea del Sur. Remontando desde las aguas, este cráter en forma de cono tiene un perfil inconfundible en el horizonte. Surgió debido a una erupción hidrovolcánica submarina hace unos 5.000 años. Parque Estatal Valle de los Duendes, Estados Unidos. Se trata de un amplio refugio de formaciones geológicas singulares. Es notable por sus incontables formaciones pétreas, con apariencia de hongos y pilares, apodadas duendes. Gracias a esta singular estética, ha sido escenario en películas que representan mundos extraterrestres. Oasis de Sigua, Egipto. Escondido entre las extensiones del Sahara, se presenta como un santuario de verdor y frescura. Posee piscinas naturales de sal y lagos, con dunas de arena y palmeras. Los antiguos manantiales alimentaban la vida en este paraíso desértico. En sus piscinas salinas, los visitantes experimentan la sensación única de flotar sin hundirse. Glaciar Nick, Estados Unidos. Esta gran masa de hielo se extiende a lo largo de las montañas Chugach. El agua del glaciar alimenta el río Nick, que fluye hacia el norte. En una confluencia fluvial se une al río Eklutna. Cuando estos dos ríos se encuentran, hay un notable contraste entre las aguas, especialmente si uno de los ríos lleva más sedimentos que el otro. Parque de monos Higo Kudani, Japón. Dentro de los Alpes japoneses, entre montañas nevadas, se presencia una conducta insólita de primates. En piscinas formadas por fuentes termales, los macacos se bañan, rodeados de un halo de vapor. Las aguas templadas les sirven para protegerse del frío, pero también parecen disfrutar en ellas. Son los únicos primates, además de los humanos, que se deleitan en aguas termales. Lago Natrón, Tanzania Microrganismos específicos son responsables de dar a esta superficie de agua sus característicos tonos rojizos. Es una zona de alta actividad geológica ubicada en pleno Grand Valle del Rift. Las altas temperaturas y el elevado nivel de alcalinidad hacen que el lago sea inhóspito, pero paradójicamente es esencial para ciertas formas de vida. Sirve como hábitat crucial para los flamencos menores de África, atraídos por la espirulina de sus aguas. Lago Moraine, Canadá Radiante con su tono esmeralda, este lago alpino se sitúa en el Parque Nacional Banff. Su color se debe al reflejo de la luz en las partículas de roca depositadas por el deshielo de los glaciares. Atrae a numerosos visitantes, pero el acceso por carretera es viable solo desde el verano hasta el otoño, antes de que lleguen las bajas temperaturas. Cráteres nucleares Kazajistán Los cráteres nucleares de este país son sombríos vestigios de la era de las pruebas nucleares. Entre 1949 y 1989, cientos de ensayos nucleares tuvieron lugar en esta área. Algunos cráteres, con el tiempo, se han llenado de agua, creando pequeñas lagunas de apariencia serena pero que pueden resultar peligrosas. El área sigue siendo una de las más radiactivas del mundo, aunque la naturaleza ha comenzado lentamente a reclamar el sitio. Lago El Don, Rusia Ostenta el título de ser el lago salado más grande de Europa. Su alta concentración de sal se debe al desagüe y a la constante evaporación. La sal del lago ha sido valorada por generaciones debido a sus propiedades benéficas. Aún son visibles vestigios de baños empleados por la nobleza y líderes rusos. Salar de Uyuni, Bolivia Se trata del salar más grande del mundo. Una inmensa extensión de sal en el sur boliviano. Proviene de lo que una vez fue el lago Minchin, un lago prehistórico que se evaporó. En el interior del salar existen islas como Ikawasi, repleta de cactus de gran tamaño. Cuando comienzan las lluvias, Uyuni se transforma en un gran espejo, fundiendo cielo y horizonte. Monte Saint-Michel, Francia En Normandía, en la costa occidental de Francia, se alza un pueblo asentado sobre una pequeña isla. Captura la magnificencia del arte medieval. Con mareas extremas en la bahía adyacente, es posible el acceso a pie o en coche durante la baja mar. Pero cuando sube la marea, el monte Saint-Michel se transforma en una isla. Gruta Terra-Ronca, Brasil A pesar de no ser ampliamente conocido a nivel internacional, es un apreciado hallazgo para entusiastas de la espeleología. Abarca un amplio entramado de cuevas, pero solo un pequeño segmento ha sido rastreado y mapeado. Atravesando la cueva, el río Lapa ha jugado un papel vital en su formación durante milenios. Icebergs tubulares, Groenlandia Lo que otorga a estos icebergs un aspecto casi fantástico son sus dimensiones y contornos. Tienen superficies planas y costados verticales, recordando la forma de una meseta. Estos rasgos los distingue de otros tipos de icebergs que pueden tener cimas más regulares. Por lo general, se forman al desprenderse de las grandes plataformas de hielo Groenlandesas o de la Antártida. Fagradalskfall, Islandia Un volcán se levanta imponentemente en la península de Reykjanes, situada al suroeste islandés. Su naturaleza y comportamiento le confieren un carácter singular entre los muchos volcanes del país. En lugar de ser violentas y abruptas, suelen manifestarse como un flujo constante de lava brillante. Se desliza suavemente por sus laderas, creando ríos incandescentes. Maraya, Arabia Saudí Este edificio posee una de las superficies espejadas más grandes del mundo. Su diseño combina naturaleza y arquitectura, logrando una simbiosis entre lo moderno y la eterna belleza del desierto. Lago Manchado, Canadá Es un lago salino con altas concentraciones de minerales, plata y titanio. Su patrón de manchas le hace parecer un pañuelo lleno de puntos. Dependiendo de la estación y los minerales, podemos ver manchas en tonalidades desde amarillo y verde hasta azul y rosa. Capilla de Mármol, Chile Consiste en un conjunto de cavernas de mármol que han sido esculpidas por el agua. Presentan una paleta de colores que varía entre azules, turquesas y blancos pristinos. A diferencia de otras configuraciones geológicas, lo que hace especial a estas cuevas es que están compuestas casi en su totalidad por mármol puro. Parque Nacional Zingui de Bemaraja, Madagascar Esta reserva natural destaca por los Zingui, que son pináculos afilados de roca caliza. Desplazarse entre ellos es peligroso, pudiendo resultar en heridas graves. Además de rocas peculiares, se encuentran extrañas especias de lémures. Covao dos Conchos, Portugal En la Serra da Estrela se esconde un secreto que desafía la naturaleza. Desde el aire, este embalse parece un espejo que refleja el cielo, pero guarda un misterio, un agujero que parece tragarse el agua. Este fenómeno es en realidad un logro de la ingeniería. Es un túnel que desvía el agua hacia la Laguna Comprida, creado en 1955 como parte de un sistema hidroeléctrico. Rocas de Moeraki, Nueva Zelanda Son grandes piedras con forma redondeada ubicadas en la playa Koekoe. Pueden parecer artificiales, pero son naturales. Se formaron hace unos 60 millones de años a partir de pequeñas partículas de tierra y un mineral llamado calcita. Glaciar Skaftafell, Islandia Se presenta como una masa de hielo que desciende desde el Parque Nacional Vatnajokul, el glaciar europeo de mayores dimensiones. Exhibe tonalidades que varían desde el blanco puro hasta el azul profundo, atravesadas por vetas de ceniza volcánica negra. Con el transcurso del tiempo, la migración y el derretimiento del hielo han creado valles, morrenas y lagunas glaciares. Y así, llegamos al final de esta gran aventura. Cada rincón de nuestro planeta tiene historias por narrar, misterios por desvelar y maravillas para asombrarnos. Hasta el próximo viaje. ¡Gracias!